Efesios capítulo 6 Estamos estudiando o terminando ya la armadura del cristiano En Efesios 6 del 10 al 18 Dios nos hace una advertencia a los cristianos que ya estamos bajo la sangre de Jesucristo Que ya hemos sido redimidos, que ya hemos sido salvados, que estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros Nos hace una advertencia Que a pesar de todas las bendiciones y privilegios de que gozamos al entrar a participar en la familia de Dios El diablo sigue persiguiéndonos El diablo sigue persiguiéndonos a todos los cristianos Y aunque el diablo fue en la cruz del Calvario derrotado Mediante la muerte de Jesucristo y su obra expiatoria en el Calvario El diablo anda persiguiendo a miles o millones de cristianos Que viven en ignorancia del poder que Dios nos ha dado Hace muchos años, para ilustrar esto Abraham Lincoln, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos Logró la emancipación de los esclavos norteamericanos Desgraciadamente en muchas granjas y rancherías del estado de Alabama y de Georgia Que son, lo que le llaman en inglés, the Bible Belt El cinturón donde se encuentra la mayor parte de los cristianos En ese lado había mucho racismo en esa área geográfica Y en muchas granjas y muchas rancherías había negritos trabajando Y los explotaban como ustedes no se imaginan Entonces ahí no llegaba el radio Y durante muchos meses después de que surgió la ley de la emancipación de los esclavos Los esclavos y los negritos que eran sirvientes Pues no estaban enterados de que ya eran libres Un día en una granja de Georgia, cerca de Decatur, Georgia Un negrito consiguió un radio y escuchó que eran libres Y que no tenían por qué ya ser esclavos ni someterse a sus amos Este hombre corrió y les contó a todos los que estaban en esa granja ¿Qué creen? Acabo de escuchar que desde hace tres o cuatro meses Se proclamó la ley de nuestra emancipación Entonces en cuanto el capataz llegó con el látigo Que se le paran enfrente todos los negritos y que le dicen Usted no tiene el derecho de volver a maltratarnos Ni nosotros volvemos a trabajar asalariados por ustedes ¿Pero por qué? Porque acabamos de escuchar Que somos libres de acuerdo al gobierno federal Entonces en el momento en que ellos tuvieron el conocimiento De que no tenían por qué tenerle miedo al capataz Y que ya no eran esclavos Ellos comenzaron verdaderamente a vivir en la experiencia su libertad Y así pasa con muchos cristianos Hay muchos cristianos que no están enterados que hemos sido hechos libres Que tenemos el poder sobre Satanás y sobre sus demonios Pero necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios Y ejercer nuestra autoridad como hijos e hijas de Dios en libertad En el libro de los Efesios del 6 al 18 repito Dios nos advierte que necesitamos para poder enfrentar al enemigo una armadura Y esta armadura que le hemos venido estudiando Los que no han asistido a las anteriores conferencias Consigan las conferencias Porque es importantísima toda esta serie de la armadura de Dios Necesitamos la armadura Y tres veces en el versículo 11 En el versículo 13 Y en el versículo 14 Se repite la misma palabra Dice el versículo 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes O sea, para que podamos Permanecer de pie Como hijos y como hijas de Dios Como cristianos Como soldados No hay más que ponernos la armadura En otras palabras Hay cristianos en esta mañana Que no están de pie Que están tirados en el suelo Que están derrotados Que están llorando Y ay, 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 ayúdenme Y ay, oren por mí Y levántenme Y ya no puedo Y tengo demasiadas cargas Y ya no tengo ganas de ser cristiano Ya no tengo ganas de luchar No creo que mi matrimonio se vaya a resolver No creo que el problema Mi trabajo se vaya a resolver Y están tirados totalmente en el suelo Cuando ellos deberían estar de pie Ahora, ¿quién los tumbó? Dice el versículo 13 Por tanto Tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir ¿Qué cosa es la vida cristiana? Estar ¿Estar qué cosa? Resistiendo Esto nos habla, ¿verdad? Que hay una fuerza Espiritual en el mundo Que nos está tratando ¿De qué? De empujar Y arrinconar Hacia una pared Y estas fuerzas espirituales Son principados Potestades Y legiones de demonios En las regiones celestes Y estas fuerzas espirituales Son las que tienen A millones de jóvenes Arrinconados en las drogas En el sexo En la cocaína En el alcoholismo En el adulterio En la fornicación Así Estas fuerzas espirituales Oprimen al mundo Y tienen a la gente En depresión La tienen bajo neurosis Los califican como maníacos depresivos Como esquizofrénicos Y sin embargo La Biblia nos dice Que el problema es De carácter espiritual Ahora si tú eres un hijo de Dios Y sufres de depresiones De sentimientos De incredulidad De que te sientes Atrapado Es porque Bajaste la armadura Y el diablo Te tiene contra la pared Te tiene en el rincón Y a él Le encanta Escúchame con cuidado El arma favorita De Satanás Es Torturarnos Mentalmente Torturarnos Mentalmente A él Le encanta Hacerte Sentir Que eres una Chinche Que no vales Nada Que tus problemas No se van a resolver Le encanta Vernos Deprimidos Azotados Derrotados Desanimados Porque Todos estos problemas Diz que Los califican De mentales Son Opresiones Espirituales Demoníacas Y la iglesia Ha estado En pañales No el diablo Allá anda Por allá Están en Catemaco El diablo Allá en En otros lados Verdad En la India Este En Tepoztlán Pero en mi casa No creo que se meta En la iglesia No creo que se meta También En mi vida No creo que se meta No Estos problemas Son problemas De mi mente Pero no creo que sean Problemas de demonios Porque no has Estudiado la Biblia Profundamente Ni has podido Entender El poder Tan grande Que el enemigo Ejerce En los cristianos Y en los hijos De desobediencia Dice el versículo 13 Pues Que entonces Tenemos que Resistir En el día malo O sea que la Biblia Nos habla Que no todos los días Que tenemos Son buenos Hoy puede ser bonito Chapultepec Y fui Y me subí a un caballo Y en vacaciones Fui a Disneylandia Pero hay días En que como decimos En México Nos llueve En nuestra milpa Y hay días En la que Ya te comunicaron Que un problema Con un hijo Y se te junta Después que el del esposo Y que en la iglesia Pasó esto Y que en la escuela Pasó esto Y la Biblia Le llama Días malos No todos los días Son buenos Hay días buenos Hay días malos Y en esos días malos Donde recibimos Malas noticias Donde tenemos problemas Donde se nos mueve El tapete En esos momentos Que vas a hacer Si no tienes puesta La armadura Te caes al suelo Y a una vez Que te caes al suelo Con Ay esa noticia Ay ya no puedes Demasiado para mi Mi perro se murió A mi periquito Lo horcaron Mi abuelita Está en el hospital Perdía el trabajo Resultó Ahora mi hija Está embarazada Acabo de descubrir Que mi hijo Se fue a las drogas Y todos esos golpes Que la vida nos da Continuos Mi novia me acaba De dejar Se me parte el corazón Mi esposo Descubrí que vive En adulterio Mi esposa se fue con otro Todas estas noticias Y todas estas situaciones Que continuamente Estamos recibiendo En nuestra vida La Biblia nos dice Que tenemos que enfrentarlas Con la armadura puesta Porque si no Esas noticias Estas situaciones Nos van a hacer mucho daño Vuelvo a repetir Nos tiran al suelo Nos desaniman Nos amargan Nos deprimen Nos hundimos En un pozo De desesperación De repente Comienza Todo a oscurecerse No vemos Ningún rayo de luz No vemos Ninguna esperanza Que nuestro hijo Salga de ese problema Que tu esposo Vaya a regresar Y estas cosas Son las que Del diablo Se aprovecha En nuestra vida Cuando comenzamos A creer Que no hay luz Que no hay salida Que no hay escapatoria Y en ese momento Hemos entrado En lo que se llama La incredulidad Que es el peor De todos De todos Los pecados En el antiguo testamento Dios estaba consciente De esto Y cuando sacó A su pueblo De Egipto Entre Egipto Y la tierra De Canaán Había un Tramo Había Un pedazo De terreno Que se llamaba El desierto Ese desierto En la Biblia Representa La prueba De Dios Del cristiano Antes de introducirlo A sus bendiciones Y antes de que el cristiano Se convierta en un guerrero En un soldado Que es de lo que Dios Nos trata De preparar Que seamos soldados Sino cristianos De santo, santo, santo Nada más el domingo Y venir a calentar aquí El asiento De las nueve y media A las once De la mañana Una hora de estudio El jueves Sino que tú seas un guerrero El lunes El martes El miércoles Y que estemos puestos Verdaderamente Con una armadura Y que estamos Verdaderamente Enfrascados En el fragor De la batalla Dios necesita Pasarte por el desierto Inmediatamente De que salieron De Egipto Fueron arrinconados Entre el mar rojo Y entre los soldados Del faraón ¿Recuerdan ustedes? Dios Si tú ves un mapa Del medio oriente Y ves Egipto Y ves la tierra De Canán Era una línea recta Que se podía cruzar En tres semanas En tres semanas Pero Dios No se los llevó Por el camino fácil Se los llevó Y les dio una vuelta Hasta aquí Por donde nace el aire Para que ellos Pudieran Pudieran O sea Dios No está interesado En resolver tus problemas Inmediatamente Dios no está interesado Y tú tienes que entender Cómo piensa Dios Dios no está interesado En que Si estás metido En un problema De deudas Ya ahorita Con 500 mil pesos Soluciono mi problema Y ya estoy libre No Dios va a dejar Que pase tiempo Para resolver tu problema Para que te vayas Desenrollando Poco a poquito Poco a poquito Para que entiendas Que la próxima vez Es bien difícil Salir de esos problemas Entonces Dios quiere Que aprendamos la lección Si él nos sacara así De nuestros problemas Ya de la noche a la mañana Nunca aprenderíamos La lección Yo recuerdo Hace algún tiempo Antes de que yo fuera cristiano Militaba yo En el partido comunista Mexicano Y me metieron A la cárcel Aquí en México Nos persiguieron Por nuestra ideología Después de los hechos De 1968 Cuando lo del 2 de octubre De Tlatelolco Y recuerdo que mi padre Ya me había dicho Armando el comunismo Mi padre era muy religioso Pero yo estaba Y se empezó a la religión Mira Armando el comunismo No es nada Te va a producir Caos en tu vida Confusión mental Y cuando él supo Que yo estaba detenido En los separos Aquí Con todos los jóvenes Que nos agarraron Mi papá dijo Ahí déjenlo Un mes O dos meses Y no me fue mi padre A sacarlo luego Y me acuerdo Que me amargué Tanto yo contra él Al saber que mi padre Me estaba dejando ahí Pero me sacó A los dos meses Pasaron 6 o 8 Meses después Y comprendí perfectamente bien Antes de que mi padre Muriera En la carta que me escribió Si yo te hubiera sacado Inmediatamente No hubieras aprendido Que el pecado Hace sufrir Y que esa vida Es la mala vida Entonces Él deliberadamente Lo hizo Para que quedara Impregnado Como una marca En mi corazón Que el pecado Y la rebelión Hace sufrir Dice la Biblia En Hebreos 12 Que Dios Al que ama Disciplina Y azota Al que recibe Por hijo Cuando los egipcios Arrinconaron A los judíos En el desierto Y los judíos Se enfrentaron Por un lado A un mar Donde no podían pasar Y atrás de ellos Al ejército Del faraón O sea Estaban Como decimos Entre la espada Y la pared Y en ese momento En ese momento En el que se sintieron Atrapados En ese momento Brotó La maldad Del corazón humano Y ahí es Cuando nos sentimos Atrapados Cuando nos sentimos Arrinconados Cuando no vemos Escapatoria Ahí se manifiesta De que estamos hechos Ahí se manifiesta El grado de madurez Que has alcanzado En la forma Como reaccionamos Cuando nos sentimos Atrapados Y ahí Que hicieron Hubiéramos Que nos hubiéramos Quedado en Egipto Para eso soy cristiano Para eso soy buen esposo Me va muy mal Mi negocio se cayó Y yo que creí Que todo iba a prosperar Con Dios Ahí es cuando comienzas A sacar toda La pus Y todo el cochinero Y toda la maldad Que traemos En el corazón Y ahí fue Cuando Dios Le dijo a Moisés Dile al pueblo Que no hagan Absolutamente Nada Con Nada Nada Y vean Mi salvación Y en ese momento Levantó Moisés La vara Y un viento Comienza a partir El mar rojo En dos Y los judíos Se dan cuenta Que en el momento En que se sentían Atrapados Dios Había abierto Una tercera Puerta Que ellos Jamás se hubieran Imaginado Para los judíos Era o la muerte Con los egipcios O morir ahogados En el mar rojo Pero hay un Dios Que dice Yo tengo una puerta Que tú no sabes Que yo te puedo abrir Esa puerta Que nunca vemos Es la puerta Que abre la fe Los cristianos Vamos a ser O vamos a A ser llevados A lugares Como los egipcios Donde no veamos La salida Donde Por un lado Dices no Es que ya no tengo Nadie en el gobierno Que me ayude Ya no tengo ningún Político Que me dé un hueso Ya mi compadre Que tenía mi esperanza Que iba a ser diputado Me dijo Que no Por otro lado Mi familia me dejó O mi esposo Se fue Y no tengo dinero Y los abogados Están contra mi No importa la situación En la que tú Atravieses En la vida Humanamente No busques La solución Porque no la vas a encontrar Confía en Jehová Y haz el bien Deleítate en él Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda Jehová Tu camino Y confía en él Y él hará Amados santos Descubran a Dios Cuando se sientan Arrinconados Ahí es el momento En el que Padre Santo No veo la salida Siento que me hundo Humanamente No veo Como voy a salir De este problema Pero tú eres Dios Y tú vas a abrirme Un mar Y tú me vas a hacer Pasar por sendas Donde jamás Me imaginé Me vas a abrir puertas Que jamás me imaginé Que me iban Iban a pasar Tú me sanarás De este dolor De mi esposo Que me dejó De mi novio Que me dejó Señor tú me darás Tu medicina Y es el momento De que más Debemos de confiar En él Decía David En el día Que temo Es cuando confío En ti Por nada Estéis afanosos Sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Ruego y súplica Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros pensamientos Y vuestro corazón En Cristo Jesús Pero fíjate Lo que dice Filipenses 4, 6 y 7 Por nada Estés afanado No permitas Que esas preocupaciones Que tú tienes Significa Se conviertan En desesperación Filipenses 4, 6 y 7 Perseguidos Mas no desamparados En tribulaciones Mas no desesperados Derribados Pero nunca destruidos Segunda de Corintios 4 Del 8 al 9 No permitas Llegar A la desesperación No permitas Que ninguna presión Que sientas Que te aprieta Te aprieta Te aprieta Que ya no puedes No permitas Llegar a la angustia Que debemos Hacer en ese momento Dice Filipenses 4, 6 y 7 Íncate Íncate Ahí caemos De rodillas Padre ya no puedo Siento que se me cae El techo No veo La salida La humana Ahí Íncate ¿O dónde está Tu Dios Entonces? ¿Por qué vienes? Pastor Ayúdeme Pastor Ayúdeme Yo no soy Dios Los pastores No somos dioses Tú puedes venir A mí Y te pregunto Antes que vengas Y chilles Y llores Y ayúdeme Ya le lloraste Antes a Dios Ya buscaste Antes a Dios Yo no tengo La solución Para tu problema Yo no soy Dios Descubre a Dios No conviertas A los hombres En dioses Y creas Que ellos Te van a ayudar Que ellos Te van a solucionar Nosotros te marcamos El camino Y te decimos La Biblia dice esto Pero al final de cuentas La paz La puerta Las abrirá Dios Y viene de Dios No de mí Ni de ningún pastor Y es el momento En que descubras a Dios Por nada estés afanados Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con oración Ruego y súplica Ahí cae de rodillas Ahí descubre Que Dios es real Ahí saca tu corazón Deleítate en él Abre la palabra Comienza a alabarlo En medio de tu oscuridad Alábalo En el día que temo En ti confío Ahorita es cuando más Me debo agarrar De ti Señor Y en ese momento Un milagro Va a ser tu fe Porque ¿Por qué lo estás haciendo? Porque la Biblia lo dice Y en ese momento Abre las puertas Del cielo Y viene del cielo Una paz Una paz A tu vida Y a mi vida Que dice la Biblia Que sobrepasa El entendimiento Que ni siquiera Puede nuestra capacidad De comprensión Entender ¿Cómo puedo yo estar Tranquilo En medio de un terremoto? En medio de un maremagno Hace muchos años Un rey Hizo un concurso Para que Describiera el pueblo O los pintores del pueblo Una pintura Que ilustrara La paz Y el que ganó El primer lugar Fue un pintor Que pintó A un pajarito Detrás De una cascada ¿Por qué le dieron El premio? Porque precisamente El pajarito Sabe Que el agua No le va a llegar Eso es la paz Estar No En Cancún En la playa Ay pues ¿Quién no va a estar En paz Ahí con una chela Sobre todo ¿Verdad? ¿Quién no va a estar En paz En una maca Ahí en la costera En Acapulco ¿Quién no va a estar En paz Cuando tengo dinero No hay ningún problema Tengo una paz Es la paz Que Jesús dijo Es la paz del mundo Pero cuando Tienes por acá Cascadas Y fuego Y meteoros Llueven Y terremotos Y problemas Y tú estás Como el pajarito Porque sabes Que diré A Jehová Castillo mío Mi esperanza mía En ti confiaré Él te librará De la peste Destructora Del lazo El cazador Escudo y alarga Es su verdad Bajo sus plumas Te cubrirá Y con sus alas Estará seguro ¿Por qué estás Así tan confiado Y tan contento A pesar de que estás En medio de problemas? Porque hay una paz Que nos embarga Que no se puede explicar Sobre paz El entendimiento Y es la paz Que Dios nos dice Con esa paz Puedes enfrentar Cualquier problema Si no tenemos paz No podemos enfrentar La vida En conclusión ¿Sabías eso? Si no tenemos paz No puedes enfrentar Ningún problema Imagínate Michocho Un trago de tequila Échame uno de coñac Ya A ver Te estoy tranquilo En esta situación Un problema que te venga Un problema de trabajo Un problema de tu esposo Un problema de tu novio Y tú estás así Y no tienes paz Y vas Y vas Y tocas el claxon Y estás irritable Y estás enojado En esa situación No vas a arreglar Ni tu divorcio No vas a arreglar Ni tu problema sentimental No vas a arreglar El problema de la escuela De tus hijos No vas a arreglar El problema Tuyo de tu seguridad Para cualquier problema Primero cálmate Levantar tu fe Y dice la Biblia En Efesios 6.16 Que este escudo Es la fe Es el que puede Apagar Todos Los dardos Del maligno Esta confianza En Dios Se convierte En mi protección Contra Satanás ¿Qué significa esto? Que en el momento En que yo caigo En la incredulidad Y ay Nadie me va a ayudar Ay Mi compadre Ya no es diputado Ay Ya no tengo dinero Ay Esta enfermedad En el momento En que comienzo yo A poner mis ojos En cualquier otra cosa Que no sea Jesús El diablo Se viene Con todo Lo que tiene A mi mente Y me comienza A torturar Y a Atormentar Porque es el maestro En el arte De la tortura Mental Satanás Sobre todas Las cosas Sobre todo Dice el versículo 16 Tomen El escudo De la fe Vamos a Hebreos 11 Versículo 1 Y veamos Rápidamente Que es La fe O Como podemos Nosotros Entender La diferencia Entre fe Y creer Que son dos cosas Diferentes Hebreos 11 Hebreos 11 Veamos La grandísima Y enorme Diferencia Entre Creer Pues yo creo En Jesús También el diablo Yo creo En Dios El diablo No es ateo Yo creo Que en la cruz Del calvario Cristo murió Por mis pecados El diablo Cree lo mismo También Aunque no Por sus pecados ¿Verdad? Entonces no basta Creer Intelectualmente En un hecho Histórico O en un hecho Comprobable Sino que se necesita Aún más allá Necesito Demostrar Lo que yo digo Que creo Necesita Forzosamente Obras Si mi conducta Mi forma De enfrentar La vida No es de acuerdo La Biblia La fe Que yo tengo Es la fe De los demonios Porque los demonios También Dice Santiago 2 Creen y tiemblan La fe Dice Hebreos 11 1 Es dos cosas Es La certeza De lo que se espera Y en segundo lugar La convicción De lo que no se ve En primer lugar La fe Dice la Biblia Es una certeza Es una Seguridad Es estar Absolutamente Ciertos De que cosa No me vean A mi Ahí lo dice De algo Que viene A mi vida De lo que se Yo voy al Aeropuerto Y ahí me quedo Desde las 4 de la tarde Me dijeron Que a las 4 y media Llegaba el avión De mi esposa Y llego al aeropuerto Y me dicen Hubo retraso Pero ahí Me estoy Esperando ¿Por qué? Porque estoy Seguro Estoy Ciertísimo De que ella Viene en ese avión Y aunque a las 10 de la noche Se retrase Ahí me quedo Porque tengo la seguridad Que en ese avión Viene mi esposa Había una niña Que iba viajando En un tren Iban dos viejitos Enfrente de ella Y entonces El tren Pasó por unas montañas Y cayó Una lluvia Tremenda Una tormenta Luego unos túneles Oscurísimos Absolutamente Y los viejitos Estaban impactados Que la niña Iba En la lluvia Aleluya Aleluya Y en la oscuridad Aleluya No importa Que hubiera lluvia Que hubiera montañas Que parecía Que el tren Se iba a salir La niña Iba feliz Y al llegar A la estación Le preguntaban A los viejitos Oye niña ¿Cómo es posible Que durante todo Este viaje Haya sido tan segura Y tan contenta? Y les contestó Porque tenía La seguridad De que mis papás Me estaban esperando En la estación Y así es El viaje de la vida Enfrentamos Toda la vida Porque Porque tenemos La seguridad Que nos está esperando Que cosa Después de la muerte La presencia De Jesús Y esto nos hace Soportar Y enfrentar La vida No importa Con cuantas Vicisitudes Se nos presenten Las circunstancias La fe La fe es una seguridad De algo que esperemos Entonces Número uno Apúntalo La fe Está relacionada Con el futuro Algo Que viene No con el presente Si estuviera Con el presente Ya no es fe Está relacionada Con el futuro En segundo En segundo lugar En segundo lugar La fe está relacionada Con lo invisible Con el futuro Y con lo invisible Inmediatamente alguien dice Estamos amolados Con algo Que se nos promete Que viene a nuestra vida Y al mismo tiempo No lo podemos ver Con nuestros cinco sentidos No lo podemos percibir Con nuestros cinco sentidos La fe está relacionada Con el futuro Y con lo invisible Ahora bien Para que un ser humano Pueda vivir Con esta seguridad No con esa esperanza Que alguien dice Bueno pues espero que llueva Espero que las cosas se mejoren Espero que el barril de petróleo Baje un poquito Espero que el dólar baje Esta es una esperanza Incierta Cuando venimos a la Biblia Tenemos promesas Ciertísimas Segurisísimas Absolutamente Inconmovibles No venimos a A lo mejor Esto puede Si oye mi pastor Nada me faltará O sea a lo mejor Me puede faltar No me puede faltar Si dice que nada te faltará Es porque nunca te faltará nada Porque Dios no puede mentir El carácter de Dios Le impide Que lo que él ha escrito Mienta Cuando la Biblia Nos dice pues entonces Que la fe es una certeza Una seguridad De algo que viene A mi vida Y como yo estoy tan seguro Que viene No me muevo Y vienen los huracanes Y vienen las lluvias Y vienen los ríos Y vienen los vientos Y golpean mi casa Pero como mi casa Tiene un fundamento Que es la roca Las promesas de Dios No hay nada En la vida Que me derrumbe Que me derribe O que ni siquiera A través de mi imaginación De quererme quitar la vida ¿Quién nos da Esta seguridad Que es Sobrenatural? La Biblia La Biblia Mientras más leas la Biblia Y mientras más Memorices la Biblia Y mientras más Pienses en la Biblia Más seguro Como dice Pablo antes de morir Estoy seguro ¿Verdad? De aquello Que yo he vivido Y ciertamente Estoy seguro Que recibiré Lo que me ha prometido Dios Por lo cual He peleado la buena batalla He echado mano A la vida eterna Me está guardada La corona de justicia Ahí estaban los leones Junto al coliseo En la antesala Pablo Oyéndolos rugir Toda la noche Y en la madrugada Tal vez lo echaron ahí O le cortaron la cabeza Como dice la tradición O lo degollaron No sabe como murió Pablo Pero murió en el coliseo Pero Pablo dice Yo sé en quien he creído Esta seguridad No te la da El Dalai Lama Walter Mercado La doctora Corazón El psiquiatra Ni el dinero Ni el político Ni el partido político Ningún hombre Ninguna mujer Ninguna otra cosa Ni la muerte Ni la desnudez Ni la espada Ni los ángeles Ni los principados Estoy absolutamente seguro Que nada Me podrá separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Si la certeza Hebreos 11.1 Si la certeza La seguridad Me la proporciona La Biblia ¿Quién me proporciona La convicción? ¿Quién me proporciona La convicción? Y la respuesta es El Espíritu Santo Entonces Mi fe necesita La Biblia Y necesito Al Espíritu Santo Síganme con cuidado Yo Mi parte es Venir diario A leerla A pasar Lo más Que pueda En el banco Ahí estoy en la cola Ahí tengo leyendo Mi Biblia En la cola del cine Estoy leyendo mi Biblia En la cola del restaurante En cualquier momento Pongo versículos En mi coche En el tráfico Busco En la oportunidad El tiempo que pueda Para aprenderme Versículos de memoria Si ustedes Hijos E hijas de Dios No memorizan Diario 3, 4, 5, 6 Versículos diarios Nunca 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 Tu fe Va a crecer Necesitamos Empaparnos Para que yo pueda Meditar la Biblia Necesito memorizarla Y un cristiano Normal memoriza Un capítulo De la Biblia A la semana Un salmo A la semana Si yo les dijera ¿Cuántos de ustedes No levanten la mano? Pasen aquí Y ya De pérdiz Como dicen en mi tierra Díganme el salmo 23 Ni el salmo 23 Te sabes de memoria Ni el salmo 91 Te sabes de memoria Si te digo ¿Me puedes necesitar Un capítulo El que tú quieras De la Biblia De memoria Con trabajos 10 versículos Te sabes de memoria Entonces ¿Cómo quieres Que tu mente Sea transformada? Si lo que cambia Mi manera de pensar Lo que lava Mis pensamientos Lo que lava Mis angustias Lo que me proporciona Seguridad Lo que me proporciona Paz Lo que me va a proporcionar Tranquilidad en la vida Es la palabra Es la palabra Cuando vengan los problemas Con que Satanás Con que Cristo Enfrentó a Satanás Está escrito Está escrito Está escrito Sacó La espada Del Espíritu Es la única arma Ofensiva Que tenemos En la Biblia En la vida La Biblia Entonces Le dice Dios A Josué Josué Ahí está Canán Ahí está Jericó Te voy a dar el secreto De la victoria La victoria es tuya Y todo lo que pise La planta de tu pie Te pertenece Pero te voy a decir ¿Cuál es tu parte? De día Y de noche Medita en este libro De la ley De día Y de noche Yo nada más de día Dice la Biblia De día y de noche Hermano Yo nada más en la noche Dice de noche y de día ¿Quién pone las reglas? ¿Tú o yo? Ninguno Las pone Dios Entonces Si Dios dice Hijo mío De día y de noche Yo le creo a Dios Y Él dice De día Cuando me levante Y antes de acostarme Me acuesto con la Biblia Me levanto con la Biblia Y me acuesto con la Biblia En todo el día trabajo Y haz lo que tú quieras Pero levántate con la Biblia Y acuástate con la Biblia Y todo lo que haces Prosperará Es la promesa De aquel Inmutable Que no puede mentir Dios Y finalmente Aquí encontramos Dentro de la fe Que es nuestro escudo Y lo que va A detener Todos los ataques De Satanás Que esta fe Que se menciona aquí No es la fe Para la salvación Porque ya Pablo Lo está escribiendo A los cristianos ¿Verdad? Si no es La confianza Que necesitamos Tener En nuestra vida Diaria Hacia las promesas De Dios Cuando enfrentes La muerte La pérdida De tu novio La muerte De un ser querido ¿Con qué te vas a enfrentar A esa circunstancia Si no tienes En tu mente En ese momento Versículos Que te puedan Decir En el día que temo Yo en ti confío Padre Me quitaste a mi novio Gracias Señor Porque tu palabra dice Que tú Me darás Todo lo que Me hace falta Y que si esa persona Fue quitada De mi vida Es porque tú tienes Algo Un gancito Mucho mejor No tienes Por qué andar Celando A tu novia Si se va con otro Que bueno Que de una vez Ya te lo diga Para que no sea En el matrimonio Porque si anda Con otro Verdad Es porque no era Para ti Para que los celos Déjala que se vaya Chapultepec Con el que quiera Déjalo que se vaya Y de una vez Ya mejor que se sepa Porque si es para ti Escúchame Nadie te lo quita Nadie Ni el 007 Ahora dicen Hebreos 11 En el versículo Hebreos 11 Versículo 24 En adelante Para terminar Un ejemplo Nada más De lo que estamos Hablando Por la fe Moisés O sea Repetimos Por la Certeza De lo que Moisés Esperaba Y por la convicción Que Moisés Tenía Aunque no lo veía Rehusó llamarse Hijo De la hija De Faraón Miren ustedes A Moisés Tiene el closet Lleno De trajes Roberts Tiene un BMW Tiene un BMW Un Lamborghini Diablo Un Maserati Un Porsche Un Mercedes Benz Un ejército Tiene una mente Intelectual Tiene 4 o 5 doctorados En filosofía En ciencias políticas En la milicia Etcétera Etcétera Es el hijo Del emperador Del gobernante No de un presidente De una nación Del gobernante Más poderoso De la tierra Entera En esa época Ahí tiene Todo lo que Cualquier persona Podría vivir Como chamaco Pirruation Todo Absolutamente Lo que El mundo Nos ofrece Y lo que El diablo Le ofreció A Cristo Y por el otro lado Moisés Veía a un pueblo Maltratado Desposeído Pobre Que era Su gente Era su raza Era el grupo Donde él necesitaba estar Y ahí había una voz Que le decía Moisés Te necesitamos Y por otro lado Su ego Le decía Aquí estás cómodo Aquí estás contento No necesitas Perderte Todas las comodidades Que el mundo Te ofrece En el futuro Por oír Ese llamado De Dios Pero Por la certeza Que Moisés Tenía Del futuro Y aunque No estaba Él viéndolo Con sus ojos Que le deparaba El desierto Y que le deparaba El llamado De Dios Moisés Rehusó Moisés Abandonó Moisés No se dejó Comprar Ni se prostituyó En sus convicciones Escogiendo Versículos 25 Antes Ser maltratado Piensen nada más Que vivir En el palacio Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Les conté La historia De una muchacha Que iba en un avión Con un señor Muy elegantemente Vestido Y el señor Le dice a la muchacha Oye Te ofrezco Un millón De dólares Para que hoy La noche Te vengas Conmigo Se voltó La muchacha Usted Quién es De dónde salió Te ofrezco Un millón De dólares Porque me encantas Y la muchacha Le dijo Bueno Este De veras Está usted No me está Tomando No No te estoy Tomando el pelo Es la realidad Te voy a dar Un millón De dólares Y hoy Vamos a pasar La noche Juntos Al llegar Al aeropuerto El hombre Elegantemente vestido Se volteó Con la muchacha Y le dijo He cambiado De opinión Te ofrezco Ahora Un dólar Nada más Y la muchacha Se volteó Y le dijo Usted me está Tomando el pelo Que usted No sabe Quién soy O por quién Me ha tomado Y él le contestó Eso Ya lo decidimos Hace media hora Ahora Lo único que te puedo decir Es que he cambiado De opinión Ahora sé Verdaderamente Qué clase De mujer Eres tú Cuántos De ustedes Por determinado Precio Sacrificarían Y venderían Sus convicciones Cuánto Vales Por Si alguien Te ofreciera Ahorita 25 mil dólares Te venderías Si alguien Te ofreciera Ahorita 50 mil dólares Por el narco O por tener Una casa O por comprarte Algo Sacrificarías A tu familia Si era una mujer Tres veces más guapa Que tu esposa Te irías con ella Y te prostituirías Y venderías A tus hijos Y a tu matrimonio Y tu futura felicidad ¿Qué precio Tiene tu cabeza Para venderte? Cuando esta mujer Le dijo al hombre Rico ¿Verdad? No sabes quién soy Le dijo Eso ya fue decidido O sea Eres una vulgar Prostituta Porque no necesitas Tener dinero Para que en tu corazón Anheles Y hay un precio Para venderte ¿Cuántos cristianos Y cuántas cristianas Ya sin ir tan lejos Llega la familia Ahí pues quiero que vengas A mi religión Ahí hermano Pues voy a ir A la religión De mi cuñada Para ser la madrina De bautizo Porque si no Mi familia No me vuelve a ver Te vendiste Por un mísero Plato de lentegas Quedar bien con tu familia Y no con Dios Te has prostituido Con la ramera De apocalipsis Dios va a probar En todos nosotros Que es lo que realmente Vale nuestra vida ¿Quién es un precio? ¿Estarías dispuesto A pagar el precio? Los cristianos Durante 350 años En la iglesia primitiva Se enfrentaron A los leones Y el mundo Les dijo Lo único que tienen Que hacer ahorita Es decir Que no creen en Cristo Y les perdono la vida Y no van a ver Como los leones Y los tigres Y los toros Despedazan a sus familias Y a sus hijos Y ellos dijeron Solo Jesús Es el Señor Y murieron como mártires Si tú no estás dispuesto Por tu fe A vivir para Cristo Tampoco jamás Morirás por Él Si vivimos para Él Vivimos Y si morimos para Él Morimos Ya sea que vivamos O que muramos Le pertenecemos Oremos Padre te damos gracias Porque vivimos tiempos De purificación En tu iglesia Vivimos tiempos Donde estás permitiendo Que la maldad Comience a cubrir La tierra Que las tinieblas Comiencen a confundir A los mismos cristianos Para probarlos Tu palabra dice Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Porque se enfrían Porque no tienen La armadura No tienen defensas No han aprendido A pelear Ni a defenderse Del enemigo Son víctimas Miles de cristianos En miles de iglesias En el mundo entero Viven como víctimas Siempre quejándose Siempre murmurando Nunca satisfechos Con lo que tú les das No han salido Del desierto No han entrado En tu reposo Por su incredulidad Porque no anhelan Una patria mejor No creen Que tú eres bueno Y que no nos has mentido Y que nos vas a cumplir Lo que nos prometiste Se han desanimado Han tirado las armas Y están viviendo Como el mundo Y como antes De que tú Lo rescataras Han comenzado A postatar Y les ha sucedido Lo del proverbio El perro Regresa Su vómito Y la puerca Al lavarse Al lavarse en el lodo Pero nosotros No somos De los que Retrocedemos Para perdición Porque la perseverancia De los santos Es la señal De la salvación Verdadera Te damos Gracias Señor Porque en medio De todos los problemas Que atravesamos Y en medio De las caídas De tu pueblo Si el justo Cayere No quedará postrado Porque tú Sostienes Su mano Tal vez Hay alguna persona En este momento Que nos escucha A través de las grabaciones O aquí en persona Que has caído ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás Para volver a estar firme Para poder recibir Otra vez las bendiciones De Dios Y necesito esa paz Otra vez en mi vida Quiero volver a confiar En Dios Quiero volver a creer En Él No quiero jamás Separarme de su mano La Biblia dice Arrepiéntete Simplemente Arrepiéntete De tus pecados Reconoce Que no puedes Seguir haciendo Lo que estás haciendo Porque la maldición Te perseguirá Todos los días De tu vida En lugar de que El bien y la misericordia Te sigan Dios te entregará Y te dará Lo que tú quieres Pero te acompañará Con tu deseo Malvado Tu perdición La miseria La tristeza La culpa La vergüenza Gracias por tu perdón Jesús Gracias por la sangre Que derramaste En la cruz Que nos limpia Y nos da la oportunidad De una manera fresca De volver a caminar Contigo Hay personas En esta mañana Que tal vez No tengan Ni siquiera La persona De Cristo Morando En sus corazones ¿Quieres venir A Cristo Esta mañana? ¿Quieres hacer La paz Con Dios? ¿Quieres tener Esta seguridad Sobrenatural? Y esta convicción Y esta convicción Permita centrar a tu corazón ¿Quieres entrar a tu corazón? ¿Quieres invitar a Cristo A tu corazón En esta mañana? Dile estas palabras Señor mío y Dios mío Me arrepiento de mis pecados He vivido equivocadamente Y solo tú tienes el poder Y solo tú tienes el poder de hacerme volver Hacia ti Creo que en la cruz tu hijo pagó con su sangre por mis pecados Que a los tres días resucitó de entre los muertos Y te pido Jesús Mi Señor vivo y resucitado Mi dulce Salvador Entra a mi vida Te abro incondicionalmente mi corazón Lávame y purifícame con tu sangre Y dame esa fe Esa confianza en tus promesas que necesito Para estar firme ante los ataques del enemigo En el nombre de Jesús Amén Amén